¿Cómo estás, Yerliani? Literal, cuando me escribieron estaba dormida y yo, coño, la reunión, me tuve que levantar súper rápido. ¿Qué tal, amigos de Táctica 11? Sean todos bienvenidos a una nueva entrevista en Conociendo a Nuestras Guerreras, la segunda edición del 2021 y, bueno, como saben, ya es fijo. Todos los miércoles vamos a tener estas lindas entrevistas para que usted conozca a las verdaderas protagonistas del balonquí venezolano. Mi nombre es Fabiola Saavedra y esta vez me encuentro nuevamente en compañía de José Daniel Rodríguez. ¿Cómo estás, José? Hola, Fabi. Bueno, entusiasmado de conocer a Nuestra Guerrera Yerliani y ver qué nos trae la oriunda de Guadualito. Estaba pure. Correcto, José. Bueno, ahora sí escuché el saludo, lo recibí correctamente. Pero, como mencionabas, la entrevista de esta semana le corresponde a Yerliani Moreno, mejor conocida como La Pantera. Sabemos que esta venezolana disputó en el Mundial Sub-17, junto con otras figuras bastante reconocidas en nuestro país. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle el pase, la bienvenida de una vez a Yerliani. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? El frío te... El frío allá en España está un poco rudo, ¿no? Pues sí. Bueno, acá no ha caído nieve, pero parte de acá sí ha nevado, pero en sí ha hecho demasiado frío todo este mes de diciembre, noviembre, enero también. Pues, no, no estamos acostumbrados, pero ahí vamos. Bueno, aquí también en Caracas está haciendo frío todavía en enero, pero no tanto. O sea, la temperatura no está tan baja como, por lo menos, es en España, que son 14, 12, aquí la mínima son 17, 16. No, porque a veces la maturada, 15, 14. A veces, o sea, en plan en el día 18, 17, pero como hace mucho viento, entonces frío. Sí, correcto. Claro. Oye, pero el día que vayas a conocer la nieve allá en Tenedifique, que también vayas a conocer el lugar, tienes que hacer un envío en Instagram. Oye, o sea, es egoísta, Gerliana, y también nosotros queremos conocerla. Lo que pasa es que el tema de mis redes sociales es que mi Instagram oficial me lo hackearon ya hace meses. No he tenido cómo recuperarlo porque acá yo no conozco a nadie. En ese momento me lo hackearon, estuve hablando con muchas personas, pero al final no pudieron hacer nada porque en plan me la cambiaron el correo, la contraseña, o sea, absolutamente todo. Y mi correo, que lo tenía en ese Instagram, me lo bloquearon, o sea, todo. Pues no sé cómo recuperar mi cuenta y ahorita tengo otro Instagram ahí que, en plan, tengo casi 400 seguidores. Bueno, pero poquito a poco también puedes ir recuperando seguidores, o sea, ya tocaste la primera puerta, ahora bueno, vamos a ver, recuperar seguidores. Pues, me tomará mucho tiempo porque en realidad mi cuenta, desde que comencé a jugar, prácticamente a mis 16 años, ya 15, de un día creo que fue el verdadero año que muchas personas comenzaron a jugar. Bueno, que nomás no me faltó, ¿sabes? O sea, a veces sí, a veces no, y así voy. Bueno, Yerliani, sin más dilación, vamos a iniciar esta gran entrevista con una referente que irás creciendo en tus redes sociales y en lo que quieras mediante tu gran personalidad, tus goles y absolutamente todo. Bueno, yo voy a ser un poco egoísta y le voy a decir a Fabiola que la primera pregunta la hago yo porque estoy loco por hacerla. Así que, con permiso Fabiola, quiero preguntarte, Yerliani, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te menciono Guadualito? En este momento todo, porque de verdad que me hace demasiado falta mi pueblo, mucho tiempo allá afuera de casa, de mi familia, y pues de verdad que pronto espero llegar otra vez allá a Guadualito, poder estar con mi familia y poder estar un poco más tranquilo. Guadualito, una ciudad de Apure, o sea, súper hermosa. A mí me encantó, con lo poco que he visto, me ha encantado. Fabi, ya no voy a ser egoísta y dile a usted, por favor. Vale, José, gracias. A ver, Yerliani, yo te quería preguntar también de tus inicios. Vienes de un pueblo en Apure y ocurren muchísimas cosas que te hacen forjar esa personalidad que hoy en día te caracteriza y te mantiene. Ah, y yo quería preguntarte cómo inicias en el mundo del deporte, o sea, por allí vi una entrevista donde tu mamá se oponía porque era un deporte para hombres, una opinión que lamentablemente en nuestro país, bueno, es muy concurrida. Pero quisiera, a ver, la pregunta va dirigida a cómo te opones a tu mamá y le dices, déjame jugar, yo quiero echarle pierna a esto. Pues bueno, como te digo, y creo que ya muchas personas han comentado sobre mi historia, Guadalito pasaron en años atrás, pasaron inundaciones, muchas cosas, y pues en plan no vivía en un buen estado, mi casa era algo que ya la quería dejar, quería algo nuevo, quería sentirme ya un poco más segura de no estar día a día limpiándola. Cosas así, pues en plan fue algo que surgió de la nada, mi padre le gusta mucho el fútbol, y él como que fue el que me fue metiéndose en la cabeza, el fútbol, el fútbol. Y pues yo de poco a poco, él vio que a ellos le gustaba, me gustaba mucho el fútbol, ¿sabes? Y en plan, llegué a un club de niños, a mis 6, 7 años, y ahí fue donde comencé a entrenar y todo eso. Con el tiempo mi madre me dijo que eso era para niños. En plan, no fue que me dijo que no jugara más, sino que me dijo que era para niños, pero igual mi padre me seguía apoyando. Pues como a mí me gustaba, pues yo seguía entrenando y ya. Después pasaron, en realidad en mi historia pasaron muchas cosas, porque al final lo iba a dejar el estudio, el estudio y el fútbol a la vez, porque yo estudiaba en plan en la mañana, salía en la tarde, me mandaban muchas tareas, a las 4 me tocaba entrenar y yo me iba caminando, me quedaba como a 40 minutos el estadio, salía como 6 y media y llegaba a mi casa cansada. Y al frente había una cancha de asfalto, y siempre que llegaba había demasiada gente jugando. Y a mí se me quitaba lo cansada que estaba, se me olvidaban las tareas y me iba a jugar. Y como a las 9, 10 de la noche, mi mamá llamándome que me fuera a acostar, que tenía clases, y la mayoría de mis tareas lo hacía que si en clase o pagaba para que me la hicieran. O bueno, al final la vez sacaba hasta cero, pero lo hacía como para que mi padre no se diera de cuenta. Al final de todo tenía que hablar con la profesora o el profesor para que me volviera a hacer misa. Pero son muchas cosas. Todo lo que acarrea ese ir a jugar pelota, ¿no? Siempre es tipo, bueno, yo hago la tarea ahorita, pero voy primero a patear el balón. Vale, claro. Es que yo llegaba del estadio muy cansada porque yo entrenaba con niños. Y llegaba a la cancha y miraba a mucha gente y yo, uy, está muy buena la partida. O sea, a un lado los tacos y me colocaba los zapatos deportivos, o descalza. Siempre era descalza en la cancha de pan. Y me ponía a jugar ahí hasta tarde, hasta que ya no podía. Qué buena experiencia, Gerliani. Yo creo que a nuestro público le va a encantar esto, créeme que sí. Porque son, a ver, de esto se trata esta sección, no solamente de conocer los inicios y cómo va transcurriendo la profesión de nuestras jugadoras, sino también su parte, la personalidad, que también cuenta y eso enamora muchísimo al público. Yo creo que todas nuestras muchachas, las que están en la selección tanto absoluta como en la sub-20, y las inferiores, también siempre conquistan un poquito al público venezolano, más que todo. Claro que sí, nosotras hemos hecho victoria en Venezuela, hemos ganado muchas cosas. Y pues muchas jugadoras, no ha sido fácil su carrera tampoco. Yo creo que no soy la única, creo que hay muchas más jugadoras que también ha pasado por algo similar o peor. Y pues yo creo que ese es el impulso de cada jugadora que tenemos de seguir luchando por nuestros sueños, ¿sabes? De llegar a Europa, de poder ganar dinero para enviar a sus casas, poder tener lo de nosotros, tener un buen vivir, poder comer mejor, y pues de eso se trata. Y acá pensando, Gerliani, ese apodo de La Pantera te queda muy bien, porque eres una guerrera, como dice el título de nuestra sección. Bueno, esa pregunta le encanta a Fabiola. Fabiola, hágasele a usted, que yo sé, tienes rato diciéndome, oye, le quiero hacer esta pregunta a Gerliani, vaya. Claro, o sea, y es que ¿de dónde nace? A ver, ¿pantera suena fuerte, suena poderoso, suena veloz? ¿De dónde surge? O sea, ¿quién te colocó ese apodo? Pues, me acuerdo que fue cuando jugamos el sudamericano en Lara, Caudari, creo que Tato, Tato Sely, fue el que me colocó La Pantera. Creo que fue él, que fue el único, el primero que se lo escuché decir. Y yo al final La Pantera, y yo qué será ese, yo ni sabía. Y con el tiempo quedé así, en realidad él no me explicó, nadie me ha dicho por qué me dicen La Pantera. Es más, cuando llegué acá a Tenerife, que todavía me echan, como que me joden. Y pensaba que, como me decían La Pantera, de que era muy grande, o era esto, lo otro, ¿sabes? Yo pensé que La Pantera era grande, que era fuerte. Y en plan, como que siempre con eso, de que por qué te dicen La Pantera, pero yo no sé qué decirle. A lo mejor fue, porque en realidad en cada partido trato de dar lo mejor, de correr. Soy algo veloz también, algo inteligente también. Entonces, en plan, me quedé con La Pantera. Sí. Yo creo que aquí te quisiste tener un poquito, a ver, bajo cuerda para no oírte un poquito egocéntrica, pero algo inteligente. Yo creo que eres muy inteligente, Gerliani, porque para jugar, no es simplemente patir un balón. Eso es lo que ven las personas, pero los que de verdad sentimos y vivimos este hermoso, deporte, uno sabe que hay que tener inteligencia. Si un jugador no tiene inteligencia, puede tener el talento nato, pero no va a llegar a ningún lado. Pues yo lo digo en la cancha, porque afuera, fuera de cancha, soy un poquito baja. Pero en la cancha tengo, yo a veces misma me digo, ¿cómo yo hice esto? O sea, que yo no sé por qué lo hice. Yo como hice, soy, o sea, en plan, como yo juego en el medio, medio campo, tiene que ser aún más, ser un poco más inteligente, porque es más rápido, ¿sabes? Tienes que pensar más rápido dónde vas a tirar el balón, qué jugada vas a hacer, y todo ese tipo de cosas. Y pues, a mí muy poco me cuesta ese tipo de cosas. Creo que ya eso viene conmigo, Nato, será, porque no sé. Qué bello. Pero sí, lo único que me cuesta es como que en plan, el profe está aplicando una táctica o algo que vamos a hacer, y yo tengo primero que verlo para poderlo entender, porque así a palabras no doy, no puedo, no sé. No me pasa. Totalmente visual, eres como yo. Lo podemos oír muchísimas veces, pero igualito no te voy a entender. Tengo que verlo. No, y es más, ya he tenido discusiones aquí, porque en plan, aquí es otro fútbol, otros nombres, por lo menos algún ejercicio, no lo dicen igual que en Venezuela. Y pues yo en plan, como que, ¿qué será eso? Pero yo lo que hago es colocarme de última, ver qué es lo que están haciendo, y ahí sí. La vieja confiable. Pero ahorita nos va a preguntar un poquito en, porque sabemos que el fútbol europeo es totalmente distinto al sudamericano, y sabemos que jugaste profesionalmente con el Zamora, aquí en Venezuela. Entonces, cuéntame un poquito cómo es esa experiencia, y a ver, ¿qué diferencias encuentras tú en esos dos tipos de fútbol, tanto en el sudamericano como en el europeo? Pues, te digo que, en plan, estoy jugando ahorita en este momento un reto, y cuando me da un minuto, en la Invertro, en la Primera División. Pues he tenido la oportunidad de ver minutos en los dos, minutos en la Segunda y Primera División. Y en reto, es algo más físico. Creo que se buscó parecer algo a lo venezolano, ¿sabes? No es tanto lo táctico, sino es más físico, más pelotazo, y pues, en plan, ahí sí me toca correr, como no tienes idea. En el Primera, es más táctico, muchísimo, diría yo. En plan, me he enfrentado con algunos equipos, como la Coruña, el Atlético Madrid, tuve la oportunidad, otros equipos más. Son muy inteligentes las jugadoras. Yo pensé que iba a jugar en un nivel tan grande, pero yo a veces me pongo a ver mi equipo, que es el Tenerife, en Primera División, y hay unas jugadoras que yo digo, coño, ¿cómo hacen esto? Hay una zurda que me encanta cómo juega, se llama Pisco, y, Dios, no sé, tiene mucha calidad, en plan, en Primera División, mucha calidad, mucha táctica, más que todo. Y en el reto, como te digo, es más físico, no es tanto lo técnico, sino físico. Y en plan, en Venezuela, creo que, se lo aportó en Zamora, y Trujillo. Ok, creo que se cortó, un poco la conexión. José, ¿estás con nosotras? Sí. Creo que se cortó un poco. Me quedé en Trujillo, y estaba esperando, pero no pude escuchar un poco más. Que tuve la oportunidad de jugar en Zamora, que estuve varios años, en Táchira y en Trujillo. Y pues que, en esos equipos, en plan, en Táchira, con Kenneth Seremeta, en ese momento que estuve con él, obvio, era algo táctico, ¿sabes? No era tanto de correr tampoco. Pero en plan, en Venezuela no es, digamos que es como el Barcelona, que en España más que todo buscan hacer todo en toque, un plan más táctico. En Venezuela no, en Venezuela como salga a veces, nada más. Claro, pues más que todo a, por jugar a la pelota, mejor con eso. Sí, exacto. Claro. Es un poco más inteligente. No, pero es bueno esa experiencia. Por ejemplo, yo quería comentarte. Se cortó un poco. Estoy con ustedes. No recibo la señal. Sí. Sí. Quería comentarte y preguntarte sobre el fútbol colombiano, porque no solo pasaste de Venezuela a España, también hubo un puente que fue en Colombia. ¿Cómo es ese fútbol? ¿También es más táctico, físico, rápido? ¿Cómo, cómo lo encuentras tú? Pues digamos que cuando fui a Colombia, muy poco, muy poco tiempo estuve, ya creo que fueron dos, tres meses. Y pues, en lo poco que tuve ya, en plan, hubo casi todos los partidos. Los primeros no, por mi fichaje, que es la ficha y esto. pero, o sea, no es tan diferente al venezolano. Creo que es casi lo mismo. Y en cuanto a la ficha, ¿cómo, cómo es ese apoyo, cómo es esa receptividad hacia el fútbol femenino en Colombia? Mucho apoyo. Sí, claro, algo de apoyo. Más que el venezolano, yo creo que sí. Bueno, pero... Ahí ve que hay algo más de apoyo que el venezolano. Sin embargo, es nuestro fútbol y nuestra nación y bueno, hay que apoyarlo. Nosotros estamos dándole ese, o intentando, darle esa voz al fútbol venezolano de femeninas que ha sido un poco marginado a través de estos años, pero yo sé que lo lograremos. Pues, de verdad, espero que mejore pronto porque, en realidad, en Europa, en plan, en todo el mundo, hay muchas venezolanas que están dando la cara por el país y que lamentablemente nos toca salir fuera de nuestro, de nuestro querido a Venezuela para poder tener algo mejor o poder tener dinero, cosas así, tener algo más cómodo, ¿me entiendes? Claro. Yerviani, vamos a entrar un poquito en el tema de selección y quería preguntarte si crees que, por lo menos aquí en Venezuela, a ver, que las mujeres jueguen fútbol, ¿crees que no lo vean como algo serio, como una profesión? ¿O crees que la gente aquí tiene esa receptividad de que, ah, bueno, es un hobby, a la muchacha le gusta patear el balón y ya? Bueno, yo creo que en plan que en estos años hay jugadoras que lo tomarán como hobby, como hay otras que no, hay otras que lo tomarán como trabajo, ¿me entiendes? Yo pensé a tomar como un trabajo que era para ayudar en plan a mi familia y para tener algo mejor. y como hay otras jugadoras que lo hacen o lo juegan solamente porque porque quieren un hobby o no quieren nada, sino solo jugarlo y ya. Exacto, como dice el dicho, cada realidad es distinta. Exacto. Pero bueno, tú te ocupas el tema de selección y yo tengo, mira, a ver, la camisa de la vino tinto. Así que, Yerliani, cuéntame, ¿confías en este nuevo proceso de Pamela Conti? ¿Te gusta la profe? O sea, ¿te llama la atención y tú crees y dices que va a marcar la diferencia totalmente? Claro que sí, en la concentración que tuve en Italia, creo que fue la primera, me llamaron, en lo poco que vi, no se trabaja igual que en Venezuela también, creo que tiene cosas de europeo, porque me imagino que en Europa todo ese tipo de cosas y pues lo poco que pude trabajar con ella, primero me sentí cómoda, sentí algo diferente, como que buena vibra, de que el absoluto va a tener cosas grandes en el proceso de la profe Pamela y pues eso esperemos que podemos hacer algo más con la selección absoluta, que podamos llegar a un mundial con el favor de Dios, Copa América y de verdad que quedé encantado con ella, con su trabajo y pues yo creo que ella confía en mí, creo que me dio cosas importantes, me dijo cosas importantes, que siguiera trabajando, le gusta mi tipo de juego y eso para mí es una alegría, sentir de que ella cuenta conmigo, porque en plan ya prácticamente con lo que ha pasado del mundial de nosotras, 20 que nos lo cancelaron, creo que era mi último proceso para yo pasar a selección absoluta y pues bueno, no estará fácil tampoco para mí, porque hay demasiadas jugadoras muy buenas, la ni una cadena, una cama de muchas jugadoras que están a otro nivel y pues yo creo que va a ser muy interesante estar a lo absoluto. Me encanta esa respuesta porque yo estoy entusiasmado, pero súper entusiasmado, es más, yo ayer le escribí a Fabio Dole y le dije, Fabi, yo creo que la vino tinto lo puede lograr, es más, se lo voy a preguntar a Gerliane, Gerliane, cuéntanos tú, ¿clasificamos al mundial o no? Dame esa ilusión que yo quiero sentirme ganador desde ahorita. Claro que sí, claro que sí, tenemos, como te digo, una camada de jugadoras muy buena y lo vamos a lograr, clasificarnos al mundial, tal vez yo no vaya o sí vaya, pero de que hay jugadoras buenas, tenemos que ir al mundial. Claro que vas a ir, yo estoy feliz y confío en eso y que vamos a clasificar al mundial. Claro que sí. Vamos que sí. Estoy con orgullo. Sí, y sé que, estoy muy segura, no ha llegado el momento, pero sé que vas a tener una muy buena receptividad donde vayas a jugar, no solo con tus compañeras, sino también con un público, porque antes era como que, bueno, sí, vienen las muchachas de Venezuela, pero ahora es, viene Venezuela, prepárense, porque así como un espectáculo, un show, algo, bueno, digno del verdadero fútbol, en el sudamericano sub-17, ¿por qué no lo vas a hacer ahora con la selección absoluta? Y ahora que estás mucho más, a ver, tienes mucho más experiencia en el juego, por supuesto también, madurez, yo creo que sí lo vas a lograr. Y por esto quería preguntarte qué implica, fuiste la capitana en el sudamericano sub-17, llevabas la 10, pero, ¿qué implica ser la 10? Porque, a ver, mucha gente dice, no, la 10 es la jugadora más importante, quizás, para algunos, o es simplemente la capitana, pero, ¿qué implica? La verdad que, como le digo a todo lo que me pregunta de ser capitana, no lo pensé, no lo tenía mi plan en ser capitana. La profe me dio la oportunidad de darme la banda, y pues creo que tenía que tenerlo una gran responsabilidad, poder aportar al equipo, y tener la camiseta 10, creo que no, no ha sido, no, no te escucho, ahora sí. Vale, ahora sí. Pues, en plan, tener la camiseta 10, no es ser la mejor jugadora, no lo creo así, porque, en realidad, todas las jugadoras son importantes, desde la portera hasta la delantera, pero, en plan, 10 implica algo más del mediocampo, ¿me entiendes? creo, lo veo de esa manera, del mediocampo, aparte, tampoco fue fácil de que me dieran la camiseta 10, porque en ese momento que yo estuve con Kenneth Seremeta, me tocó correr, entrenar, muchos procesos, muchas cosas, al final de todo, a él le gustó mi juego, como, como los partidos, creo que yo demostré, y, y tuve eso, como que eso, que a él tiene que darle la 10 a Moreno, y pues, en ese momento que yo tomé la camiseta 10, no lo vi como que soy la mejor jugadora, no, sino como que es como una gran responsabilidad, tener el número 10, que no cualquiera lo tiene, ¿me entiendes?, y más en la selección, creo que eso es de demostrarlo en la cancha, de que te mereces tu número de camiseta, de igual, el número 10 es porque a mí me gusta, por Messi y Marte, que son mis jugadores favoritos, no lo veo porque hay, que con el 10 juego más, no, llegar aquí a Tenerife, yo juego con el 20 y el 24, caña, a veces la extraño tener el 20, ya sabes, pero, pero no, no implica nada de eso, de ser buena jugadora, la mejor jugadora, te digo, sino, sino demostrarlo en la cancha. Nos quedamos con eso de que eres la 10, ser la 10 y capitana acarrea muchas cosas, o sea, la pelota siempre se la tienen que dar a la 10 y la capitana tiene esa jerarquía y en ese mundial demostraste que si quería ser la directora térmica podía hacerlo fácilmente, pero yo me quedé con una escena muy increíble, que fue el choque contra la jugadora de Camerún. Cuéntame, ¿cómo viviste ese momento? Fatal. Bueno, fue por mi culpa, fue por mi culpa, que yo recuerdo que antes de entrar al partido, el profe que nos dice muerde un pedazo de manzana, cada uno un pedazo de manzana, pero yo como tenía mucha hambre, me la comí toda, entonces, entré en plan con la manzana acá y en plan el estómago me dolía, pero yo cuando yo sí te fui correcto, porque qué más iba a hacer, o andaba de trabón, entonces yo en plan dentro y me dolía mucho para correr, pero yo estaba ahí corriendo, no quería salirme. Y en ese momento cuando yo voy a en plan a disputar el balón con la Cameronesa, ella me saca el codo y me da donde no tenía que darme y pues ahí en plan en plena cancha vomité, se me bajó la tensión y no pude continuar. Guau. Es un combinado dos cosas que no se deben hacer dentro del campo, primero comer mucho y segundo dar un codazo en el estómago. Qué mala imaginación. Yo me como la manzana, estoy jugando full y ella llega y me da donde no tenía que darme, o sea, todo concuerdo. Claro, y también son cosas de juego, o sea, tú en el juego, dígame en los corners, en los corners se pellizcan, se pisan, hasta se bajan las medias, o sea, es una locura. está metido en el juego, la viveza es lo que te hará realmente que marques la diferencia en esos momentos. Claro que sí, los tiros de esquina, más que todo balón parado, ahí se dan golpes, cosas así, hasta yo lo he dado. Claro, es más, uno que juega, como tú bien lo mencionaste, en la cauchita o aquí y allá, esa maleza te la inculcan desde abajo, o sea, juega vivo porque la viveza criolla. Esas mallas las trae de apure. No, pero en plan, lo que pasa es que yo, o sea, yo soy tranquilo, pero hay momentos que soy muy, muy impulsivo, me he dado cuenta a este momento porque, te lo cuento, hace dos años en plan, fue un tornado en Colombia y la misma jugadora en los dos partidos que tuve, en plan, me pegaba sin el balón y yo, o sea, fui impulsiva, en los dos partidos me expulsaron y acá, acá hace poco también, casi me sacan roja, es más, llevo tres tarjetas amarillas en tres partidos, imagínate. pero es porque, no sé, es porque, sabes, te provocan y yo sí de caer en el juego muchas veces, de que, ya saben cómo yo juego, cómo me pueden sacar del partido y van al partido y van simplemente eso, a sacarme del juego, a darme, a darme, a darme, hasta que yo caigo o le doy y bueno, así estoy. En estos momentos, más bien, he tenido que estar tranquilo. Fuertes declaraciones de la Pantera. Ajá. Por eso siempre, siempre tenemos que tener cabeza fría, o sea, pensar antes de hacerlo, claro, en el juego es demasiado difícil por el tema del roce, de que tú me pegas, yo te pego, entonces dígame cuando te pellizcan que estás así parado tranquilo y comienzan a pellizcarte. Te comprendo totalmente, pero hay que calmarse un poco. Pues, como te digo, a mí me hace falta un poco de tranquilidad porque me he visto muy impulsiva en los juegos, ¿sabes? En plan, que me dan muy duro y yo, coño, ¿por qué me tienen que pegar si no tengo balón, no tengo nada y me está dando y la árbitra no ve? Entonces llega un momento que ya me canso de que me estén dando, la árbitra no ve y pues... Sucede, tiene que suceder. Ahorita nos encontramos en enero, estamos iniciando el 2021, el primer mes del año y quería preguntarte ayer, Viany, ¿qué es lo que recibirán el 2021 de tu parte? Porque siempre nosotros estamos acostumbrados a, no, vamos a ver qué me trae el año nuevo, pero has demostrado que eres una guerrera totalmente, sobre el apodo de la pantera te queda increíble porque va de la mano con tu personalidad también, como eres dentro del campo, entonces, esa es mi pregunta, ¿qué le espera el 2021 de parte de Gerliani? ¿Qué le vas a dar? Bueno, espero irme a mi casa pronto, poder ir a mi casa, pero, en plan, creo que este año desde que lo empecé he querido, o sea, sé que no es fácil llegar yo a primera división porque hay jugadoras de buena calidad, pero yo creo que como dice el profe del primera que todo su tiempo, todo va llegando y pues tampoco me puedo apresurar ahorita en este momento que en plan no llevo tanto, yo son casi cinco meses y pues bueno, por lo menos en esos cinco meses me han dado la oportunidad y he podido demostrar tanto en primera como en red. Entonces, primero lo que espero es que se me abra el marcador a mí como jugadora, poder meter mi primer gol porque coño, todos los partidos y no meto un gol. Por lo menos llevo asistencia pero no me conformo con eso, ¿me entiendes? Y poder de verdad jugar un partido completo o varios partidos completos con el primer equipo de Iberdrola que yo sé que en algún momento puede llegar mi primer partido completo de titular por lo menos y poder ir teniendo más experiencia porque de eso se trata de llegar acá no todo el color de rosa tampoco pero ahorita creo que creo que clasificamos en la copa la verdad espero competir en esa copa poder poder ganarla el equipo completo poder obtener un título súper importante y pues con el tiempo veremos qué más se va dando porque yo me pongo a planear tantas cosas que al final con el tiempo o Dios solo sabe qué va a suceder en los próximos meses correcto me encantan todos esos planes a ti no Fabiola yo quiero ver a Yerliani levantar la copa de la reina y que se vaya a su pueblito de Guadualito y todo me quitaste una pregunta que era la que si te gustaba la convocatoria y estar apoyando al equipo de primera división y poder estar ahí me entiende tampoco es todo jugar porque al final de todo aquí todas ya tienen experiencia más tiempo y todo ese tipo de cosas pero sé que en algún momento va a llegar todo lo que le di no pero yo creo que tú puedes entrar titular como Amel claro que sí en algún momento tengo que entrar titular bueno me quitaste una de mis preguntas que era la de si te gusta anotar o asistir y ya veo que te encanta meter gol así que la omitiré coño bueno no hay gente que me encanta tú sabes pero un medio campista que no haga gol solamente que acá por lo menos en Reto Iberdrola no he tenido así que digamos una clara que yo digo coño para hacer el gol y tuviera coño tuve para hacer el gol y no lo hice pero en realidad no lo he tenido clara así que yo diga hice el gol tenía tenía para empujar no he tenido la oportunidad por lo menos de tirarle a un lado ni eso sí bueno pero poco a poco vas a tener oportunidades un poco más claras estoy segura y sabemos que cuando un jugador tiene la espinita allí lo va lo va a lograr así como solemos decir aquí así que mucho ánimo y yo sé que lo vas a lograr vamos a ir concluyendo un poquito ya la entrevista y José ya tiene la última pregunta adelante José la última pregunta te confirmo que vas a quitarte la mufa pero antes de eso quiero hacerte esta pregunta que llevo meses pensándola y es ¿qué le dirías a aquella niña de Apure que no sabía todo lo que iba a lograr hoy en día? ¿qué le diría? no sé ni qué le diría porque de verdad que esto lo que yo estoy viviendo en este momento primero no ha sido fácil segundo no era planeado a lo mejor por mi padre sí pero por mi cabeza que yo era la jugadora no lo tenía planeado no pensé que iba a llegar lejos y pues creo que he sufrido lo diría ya un poco mucho tanto en mi niñez porque en plan más vamos a estar fuera de casa como que más más fútbol vivir muchas experiencias madurar yo mismo porque eso es lo que ha hecho toda mi trayectoria de fútbol madurar en muy poca edad tomar decisiones que no pensé yo tomar decisiones súper importantes y y y no sé no sé de verdad o sea me admiro yo misma también sabes y pues de verdad que cada vez que una niña en Guadalito más que todo porque en plan cuando yo salí y y todo el mundo me conocía muchas niñas querían jugar al fútbol como que mira siempre que voy al pueblo todos me conocen quieren tomarse fotos conmigo me hacen muchas preguntas a veces me parecen periodistas periodistas en serio una persona y pues sabes que hay un momento en el deportista tantas cosas tantas como que apartado ese tipo de cosas muchas personas me dicen vamos a hacer una entrevista y yo coño sí sabes pero de verdad que estoy muy agradecida primeramente con Dios con mi padre mi madre porque si yo no fuera estado acá con esas pocas personas que tuvieron conmigo dándome el apoyo son muchas cosas y pues no lo sigo contando porque me dan ganas de llorar me dan nostalgia recordar el pasado de todo lo que uno vive para llegar acá porque no todas las personas saben por lo que uno pasa sino ya lo conocen a uno ya estando ahí arriba ¿me entiendes? ya como que no ella tuvo todo algo así no al contrario no sé qué decir te entiendo Gerliana y yo creo que a ver todos tenemos circunstancias distintas a lo que nos tenemos que enfrentar en nuestra vida diariamente también en nuestra niñez pero creo que si tal vez si tú no hubieras pasado por todas esas adversidades creo que hoy en día no estarías donde estás quién sabe dónde estarías ni siquiera estuvieras aquí conversando con nosotros y mucho menos jugando fútbol algo que realmente te mueve porque es lo que nos has demostrado durante toda esta entrevista que es tu talento que naciste con eso y me alegra muchísimo que tu historia inspire a otras muchachas a esas niñas que vienen creciendo a seguir jugando y sobre todo que el fútbol femenino en Venezuela ya no sea un hobby sino también sea una profesión bastante respetable y admirable por eso eres una guerrera y te admiramos el 100% o sea te admiramos totalmente un video y y di algo de lo que me acaba de decir ella de lo del dolor que es lo que prácticamente es el sufrimiento que uno pasa de circunstancias o cosas que no es de no deberíamos rechazarlos sino más bien aceptarlos y es lo yo creo que es lo que le impulsa a uno a seguir adelante de verdad por ese tipo de circunstancias de dolor porque es así que te ayudan a salir adelante y pues la verdad que yo como persona como jugadora me siento muy muy orgullosa de mí misma de esas personas que están pendientes de mí pero aquí vamos poco a poco pasando todas estas adversidades y en algún momento voy a tener un poco de tranquilidad es correcto de verdad Gerliani muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy de contarnos todo esto abrirte con nosotros en esta manera tan personal contarnos sobre tu estilo de juego tu dinámica y mostrarnos de verdad que eres una guerrera y orgullo y no tinta para finalizar te voy a hacer una última pregunta pero tiene que ser corta y precisa porque no quiero que lo pienses mucho la música mueve gente ¿cuál es tu canción favorita? ay Dios si me preguntas eso toma no tengo música favorita yo escucho música vieja música nueva vallenato pero me encanta el vallenato te lo puedo decir más que el reguetón ok ahí está eres hola sí señor soy colombiana bueno estuviste un poquito por deportivo táxida realmente la frontera solamente es un poco lo que separa de un país de otro así que bueno está bien a mí también me gusta el vallenato me mueve el vallenato me encanta yo si es por mi vallenato en la mañana vallenato en la tarde en la noche en la madrugada pero en plan yo también vivo al lado de la frontera vivo a 30 minutos desde mi casa sí claro y mucho colombiano también y en plan todo lo que viví en Táchira que prácticamente todo es colombiano pues yo no soy muy vallenatero pero puedo escucharlo por lo menos bueno amigos de esta manera culminamos esta entrevista ya saben si van a recibir a Gerlian y en sus hogares colóquenle un poco de vallenato para que ella se sienta en ambiente y por supuesto si me invitan a mí también por supuesto a José también que tolera este género musical y bueno gracias a todas las personas pongan salsa también porque vallenato tampoco es que lo tolera toda la noche tiene que haber un equilibrio gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros que nos escucharon y que también nos vieron recuerden que abajo pueden realizar cualquier comentario si les gustó alguna anécdota que tengan de Gerlian y si la han conocido en persona y también es aceptable a quien quieren ver en nuestra próxima edición de Conociendo a Nuestras Guerreras recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales nos ubican como arroba táctica x y y recuerden táctica 11 más que un análisis nos vemos en la próxima chau chau Gracias.